Un macho de la policía Un macho de la policía Abrazó la música de Dios Hace amor también el sol Que no sabe morir En el barco no se sienta ni más de no En el barco no se sienta ni más de no En el barco no se sienta ni más de no En el barco no se sienta ni más de no En el barco no se sienta ni más de no En el barco no se sienta ni más de no Que me espera por también que no hay un horario que no va a repetir Me parece que no hay un horario que no va a repetir Me parece que no hay un horario que no va a repetir Me parece que no hay un horario que no va a repetir Me parece que no hay un horario que no va a repetir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!